Música 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 que la goce con cariño con el mundo todo es para ti y esto dice con sabor y estilo suena como dice como dice y aparte para quindar y anga y anga y anga y anga y anga y anga y aga e anga y y Y a ver, y a comer sus parejitas, 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 a ver Que son parejitas bienvenidas Y que la veste el compañero Y a ver, y a comer sus parejitas, 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 parejitas Epa Abreyote Para que me escuchen Abreyote el calor Para que le duelen Ayayay Yandayana Uyandayana Yandayana 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!